Hola chicas, ¿qué tal? Les doy la bienvenida aquí a mi canal Moda Cabello, espero te encuentres bien. En esta ocasión les vengo a actualizar con más contenido sobre el cabello, ya que de eso trata este canal de mostrarte lo mejor en modas y tendencias para tu cabello. En esta oportunidad te voy a mostrar los nuevos estilos y capas que se estarán llevando en este 2023. Por si tú eres de las mujeres que siempre les ha gustado andar su cabello en capas cortas o largas, pues aquí encontrarás muchísimas nuevas acciones de inspiración para que puedas lucir en tu cabello. Este tipo de corte hace lucir a tu cabello muy lindo y le da volumen, haciendo resaltar algunas facciones de tu rostro. Es recomendado para todas las edades, si quieres atreverte a algo nuevo los cortes en capas son de la mejor opción. Si te gustaron puedes apoyarme dejando un like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!